Bienvenidos a Vida con Marisol. Hoy el videito de hoy es de mi área del café y un poquitito de la cocina. Ya en el video anterior, los que ya fueron por allá, les compartí unas compritas que hice para mi cocina. Estoy bien contenta, creo que va a quedar precioso. Y son estos canister para poner café. Aquí pienso poner café molido, café en grano y me enví una galletita o té, no sé. Bien, para los que no vieron ese video, estos los compré en Honggood. Y también un letrerito por aquí y otro letrerito que dice Coffee. Me hubiera gustado, me hubiera encantado que hubiera dicho café en español, pero no lo encontré. Así que nos vamos con esto. Acompáñenme. Estoy bien, bien, oh Dios mío. Creo que le va a dar un cambio bien, bien sencillito, pero un toque lindo. Aquí estamos de nuevo. Sé que este es un área que le gusta mucho a ustedes. Y creo que a lo mejor va a haber personitas que me digan, ay no, me gustaba anteriormente. Pero vamos a ver, vamos a darle ese cambio para ver qué opinan. Yo creo que se va a ver bien bonito y al mismo tiempo como que va a estar más en armonía con el resto de la cocina. ¿Ok? Así que vamos a quitar lo que no vamos a usar y lo que no queremos. Ok. Lo primero que no quiero es utilizar el color ya azul en esta área de aquí. No quiero color azul. Este tono de azul lo voy a dejar para mi comedor principal, que ese va a ser el siguiente videíto. Voy a dejar todo lo que es azul para allá. ¿Cómo? Miren qué belleza. No es que no me guste, simplemente voy a irme con las tonalidades en cada área de mi casa. Quiero que fluya, que fluya los colores, que como que se armonicen los colores. Eso estoy buscando en mi hogar. Y aquí hay mucho color, como mucho azul, mucho verde, mucho como que de todo. Y no quiero armonizar, como lo había dicho, para no repetir mucho. Entonces vamos a sacar todo esto. Esta bandeja, no sé si la vamos a usar todavía. Ok. Estos canisters se van. Se van de aquí. Ya no. Esos canisters. Ok. Esto que está aquí, también se nos va, esta tacita. Adiós, tacita azul. Vamos a poner esas cucharitas ahí. También esto azul se nos va. Vamos a poner. Entonces, este letrerito también lo voy a poner en otra parte. Vamos a limpiar. Vamos a limpiar. Vamos a limpiar. Vamos a limpiar. ¡Gracias! 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 ¡Hi, Coco! ¡Hi! ¡Hi, Coco! ¡Hola, Coco! ¡Hola, Coco! ¡Hola, Coco! Aquí vino Coco a saludarla. ¡Hola, Coco! ¿Tú viniste a saludarla? ¿Sí? ¡Sí! ¡Coco! ¿Qué le vas a decir a las chicas? ¿Estás feliz? ¡Miren! 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 Voy a poner esta, aquí, aquí, y creo que le voy a poner esta bandejita. It's ok mama, it's ok, don't worry, be happy. Y esta tacita, aquí. Aquí voy a continuar con los teses, los voy a dejar en esta canastita, aquí. Y en esta otra que tengo muchas cositas que utilizo. Son estas cubiertas de cera de abeja. Tengo aquí varias cosas. Tengo estas servilletitas para el café. ¿Ven? De estas servilletas que tú las puedes volver a reutilizar, las lavas y las vuelves a usar. De diferentes estilos. Entonces me parece que lo voy a dejar ahí. Voy a sacar estas blancas y negras que me pegan. ¿Ves? Como estas las voy a dejar afuera. Como estas tres. Bueno, estas cuatro. Bueno, estas cuatro. Tengo estas cuatro. Y tengo esto que a lo mejor lo deje para darle ese toquecito que tiene aquí adentro las peras. Y un poquito de verde de este toque de las tazas que son verdes. Las voy a dejar aquí. Y eso es todo. Eso es lo único que voy a dejar ahí. Voy a sacar esta caja fea que está aquí de tece. Y voy a poner los peces aquí en la perita. También me va a ocupar menos espacio y se va a ver más bonito. Y eso es todo. Lo sacamos de aquí, ¿ves? Lo acomodé aquí. Perfecto. Y lo acomodamos aquí. La podemos poner así a lo largo. O la podemos poner así. Horizontal. Acá. 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 Y ¿saben qué? Quiero como que colocar esta que dice coffee, la quiero colocar aquí Y creo que esta la voy a colocar acá Yo creo que se va a ver bien Como también la podemos poner acá Aquí, si no queremos cargar, vamos a empezar con este, que es el más importante El perrito chihuahua, que ustedes escuchan, esa es mi lorita, corta, que ella tiene guille de perrito Como yo digo, tiene guille de perrito chihuahua Déjenme ver como hago el agujerito Este es mi martillo No te burles de mi martillo Vamos a ver si mis medidas Son buenas Son buenas Vamos a retirar este de aquí ¿No? Toma 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 ¡Gracias! 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 El Goldo quiere pasar para acá y Coco no lo deja. Ok, voy a poner esta acá. ¿Qué pasó mamá? Es que tiene... Ella quiere jugar y es que tiene las uñas súper largas. Mañana tiene cita para ponerse la inyección y me da pena, pero voy a aprovechar para que le corten las uñas. Yo digo que me da pena porque cada vez que ellos tienen que ir al veterinario, especialmente a recortarse las uñas. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí. A recortarse las uñas. En este caso le van a poner una inyeccióncita a ella de antibiótico. Este... Ellos se estresan mucho. Pero... Tiene las uñas que me coge... Un ejemplo hoy que tengo esta camisa que es finita. ¡Uf! Siento el dolor de... 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 De las uñas de ella, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? Está pensándolo. ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar conmigo? ¡Ya es divertido, mami! ¡Ya es divertido! ¡Sí! ¡Sí, Coco! ¡Sí! ¡Ya es divertido! Ok. Vamos a seguir limpiando, Coco. vamos a seguir limpiando ok entonces aquí en el medio, no sé que voy a poner si dejo esto y pongo frutitas ahí que me voy a hacer eso como poner unas mandarinas aquí poner estas mandarinas aquí les voy a enseñar lo que mi amiga y mi vecina me trajo miren la verdad es que yo me siento súper bendecida de tener alrededor mío y contar con personas de verdad de corazón de corazón que no solamente en los momentos contentos o felices de tu vida sino en los momentos tristes o cuando tú estás enferma o necesitas te dan la mano y dicen presente hasta sin conocerte todavía creo en que hay muchas personas buenas muchas muchas personas buenas somos más que las personas que no tienen escrúpulos en este mundo y y hay que tener fe hay que tener fe en la amistad hay que tener fe en el amor que tú crees Coco de verdad que sí miren ella es mi amiga Clover y mi vecina ella vive frente a a mi casa ella es demasiado especial me quedo sin palabras de poder expresar lo que ella significa en las vidas de nosotros de nuestra familia tanto en mi vida como en la vida de mis nietas de mi esposo de mi familia de mi hija este tiene tanto uno que aprender de ella y de personas como ella estoy bendecida de tenerla ella y a muchas más personas cerquita de mí miren el detallazo de ella para mi cumpleaños me les digo que sin palabras sin palabras sin palabras y no solamente por este detalle sino es por la calidad de persona ya no quieren más ya no quieren más ya no quieren más así que voy a aprovechar y voy a poner estas bananas o guineo aquí tengo una postal y no 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 que lindo mi costadita que rico rico chocolate tú no puedes comer eso pero mami si que delicia mmm mmm quiero retirar algunas cosas de aquí me parece que tengo demasiado aquí y no se ve bien se ve como todo amontonado esta creo que la voy a poner aquí vamos a ver como luce como mi mesita es pequeña tenemos que buscar alternativas no porque sea pequeña la vamos a dejar de decorar y de ponerla linda esa puede ir ahí o también puede ir esta esta otra que me parece que es la que vamos a usar para aquí miren que hermosa quedó ahí y esta larguita esta larguita la usamos aquí entonces volviendo aquí al tablillero esto aquí no me gusta hay demasiadas cosas aquí esto no me gusta y se ve feísimo miren lo que estoy haciendo es que hay demasiadas funditas de estas a mi me gusta tenerlas accesibles para que no me hagan reguero aquí en la casa desorden entonces vamos a ver vamos a ver si la ponemos aquí esto se va de aquí esto se va de aquí no me gusta como se ve ahí esto lo voy a poner aquí esto es que pasarle un pañito lo voy a poner aquí lo voy a poner aquí lo voy a poner aquí Aquí tengo lo que son vegetales, estas canastas si me encantan, me gustan mucho, porque uno puede guardar ahí todas las cosas bien, esto lo voy a quitar de aquí, cocina con amor, esto que es el color verde lo voy a pintar. Entonces déjenme ver. Vamos a colocar nuevamente nuestra canasta de fruta aquí. Vamos a pasar un pañito ahí. 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 Aquí todavía no sé si dejar estos enseres míos aquí abajo o moverlos de aquí Déjenme saber su opinión que para mí es importante. Ustedes saben que yo leo todos mis comentarios Un tabulet del gordo. Lo último que hago es barrer Vamos a pasar para acá para la cocina ¿No? 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 Gracias por ver el video. 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 Lo voy a hacer también súper sencillo. Super sencillito. Quiero ponerlo aquí. Quiero colocar mi stand aquí. Mis dos piñitas que me encantan esas piñas. Y mi calendario. Y mi calendario. Vamos con ustedes a ver. ¿Qué tal este líquido. Este líquido que lo compré en Marshalls. Es orgánico y solamente costó 4 dólares. Vamos a ver si en realidad es bueno como dicen las instrucciones. Vamos a probar. Vamos a probar los pintos. Este es el que usualmente yo compro. Pero es bien. Pero es bien. Es como para darle mantener el stand still. Mantenerlo. Es bien aceitoso. Vamos a probar. 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 Esto es 해요. Vamos a probar. Vamos a probar. Veamos que lo limpié bien. Vemos que lo limpia bien si. Lo limpia bien. Con esta niña. Aquí hay como una. algo durito usar el cepillito y le ponemos la toallita guardamos esto aquí y seguimos para el área de acá vamos a seguir y vamos a guardar esto trastecito que están aquí ay Dios mío además que uno trata siempre de acomodar siempre le ponen las cosas a uno fuera de sitio ok seguimos aquí aquí como ven quite todo lo de la ventana no quiero tener tanta cosa solamente voy a dejar lo que es el jabón y para desinfectar los counters que son lo que uso a diario y creo que le voy a poner una tablita creo que le voy a poner esta tablita encima aquí así así ahí damos esto entre menos cosas dejemos en el counter es más fácil a la hora de limpiar esa es mi sugerencia esa es mi sugerencia a la hora de limpiar es mucho mucho más fácil es más yo tengo deseo de poner esto para este otro lado de acá para aquí ahí y creo que este hasta lo voy a poner acá adentro así no tengo tanto entre menos cosas mejor vamos a poner y y ¡Gracias! 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 Estas son las medicinas de la niña Coco de la Lorita. Estas son hierbas naturales que el doctor me dio. Esta es para los huesitos. Esta es para su hígado. Y esta es para sus riñones. Esto se le pone en el agua todos los días. Unas cuantas gotitas. Un medicamento son 5 gotitas de otros 6. Esto se los recomiendo. Aquí yo pongo todo lo que es basura orgánica. Las cáscaras, los cascarones, todos, todos. Café, todo. Lo he hecho aquí y de ahí va el pato. Ahora, para los gabinetes, utilizo este. ¡Ajá! Coco, yeah! Coco. Yo uso el mismo paño. Yo lo lavo, lo enjuago y le unto el producto. Después, si es el paño de la cocina, pues de la cocina. ¡Gracias! Ok. Acá, pues de la cocina. Si es, así es. ¿Si es? ¡Apí, sí! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por estar conmigo el día de hoy. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes este videíto. Lo hago como siempre con mucho, mucho amor. Trato de dar lo mejor de mí para ustedes, para darle ideas, para motivarles. Les muestro diferentes precios, diferentes productos que son buenos. Y nada, nos motivamos mutuamente. Gracias y quédense ahí que les voy a dar bien lentamente recorrido por la cocina para que vean cómo nos quedó. ¿Ok? Gracias. Bye. Gracias. 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 Gracias.